Hasta la estación de bombeo perteneciente al embalse máximo, obra que permitirá incrementar el abasto de agua a la capital camagüeyana, llegó el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia, Federico Hernández Hernández. Acompañado por directivos del sector hidráulico en el territorio y autoridades del gobierno local, el dirigente político apreció el avance de la obra civil y el montaje de los equipos que propiciarán la entrada en operaciones del enclave a finales del mes en curso. Expertos explicaron que los trabajos en una primera etapa harán posible el bombeo de unos 540 litros de agua por segundo, con el funcionamiento inicialmente de tres motores, de los siete con los que contará la estación para su máxima explotación. Camagüey atraviesa por una intensa sequía que afecta los ciclos de distribución a la capital agramontina. Unas 40 comunidades reciben el agua mediante pipas, de ahí que el primer secretario del partido indicó agilizar los trabajos ingenieros y se interesó por la disponibilidad de los recursos materiales para garantizar la puesta en marcha. Están los recursos civiles y tecnológicos que corresponden a esta etapa, los cronogramas de ejecución, hasta estos momentos hay un número de actividades terminadas y las que faltan están limitadas por determinados suministros, estarán limitadas por determinados suministros, sobre todo eléctricos, en los que se concentra la dirección del instituto y nosotros en la provincia para lograr su cronograma de ejecución. Tiene una segunda etapa, se habló solamente de la primera etapa, que es donde continúa el montaje de nuevas bombas y yo creo que esto es expresión también de desarrollo, esto es expresión de fortaleza y de que sí podemos, en condiciones muy complejas. Aún con las limitaciones financieras que nos impone el bloqueo, en este territorio del país se priorizan otras obras como el proyecto de modernización de la fábrica de cemento 26 de julio, la empresa comercializadora de aceites y la central termoeléctrica 10 de octubre. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, para Canal Caribe. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. Alex López Almaguer, Televisión Cubana.